Quisiera besarte y abrazarte, amar conmigo Los mayas le cantan al amor, con todo el corazón por mí Quisiera decirte amor, con mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte, cariño mío Quisiera decirte amor, con mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte, cariño mío Quisiera entregarte todo, todo mi corazón Porque como yo nunca habrá, quien te quiera de verdad Quisiera entregarte todo, todo mi corazón Porque como yo nunca habrá, quien te quiera de verdad Te quiero y te dejeré, te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me aleje de ti Te quiero y te dejeré, te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me aleje de ti Te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me aleje de ti Oh ya, gracias Un, dos, un, dos, tres Fuerza moreno Sí, 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 sí Muévete Intocable es lo mejor Fuerza Linda morenita Dame tu amor Dame tu calor No, no me niegues por favor Déjate de orgullos Vive junto a mí Juntito a mí No me niegues Mira por favor Oh, oh No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable Linda morena No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable Linda morena Sí, mi cholita Esa poñerita Muévelo Junto A los intocables Dejando así Un, dos, un, dos, tres Sigue, sigue, sigue así Lindo morenito Dame tu amor Dame tu calor No, no me niegues por favor Déjate de orgullos Y ven junto a mí Juntito a mí No me niegues vida Por favor Oh, oh No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable Lindo moreno No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable Porque soy intocable Lindo moreno No me mires, no me mires, no me mires, no me mires No me mires, porque soy intocable Lindo moreno Lindo moreno Los mayas Los mayas Le cantan al amor Lindo moreno Lindo moreno Lindo moreno Lindo moreno Quisiera decirte amor Y no me mires, no me mires, no me mires, no me mires Lindo moreno Te quiero y te de querer Te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me aleje de ti Te quiero y te de querer Te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me aleje de ti Te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me aleje de ti Te amo y te amaré No me mires, no me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable Lindo moreno No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable Lindo moreno Si, mi cholita Esa poñerita Muévelo Junto A los intocables Dejo dos y Un, dos, un, dos, tres Sigue, sigue, sigue así Lindo morenito Dame tu amor Dame tu calor No, no me niegues Por favor Déjate de orgullo Si ven junto a mí Junto a mí No me niegues Vida por favor No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable Lindo moreno No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy intocable, lindo moreno ¡Esta! ¡Intocable es lo mejor! ¡Intocable es con miradas! ¡Intocable es lo mejor! ¡Intocable, lindo moreno! ¡Intocable es lo mejor! Los mayas le cantan al amor Con todo el corazón Quisiera decirte amor Lo mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte Cariño mío Quisiera decirte amor Lo mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte Cariño mío Quisiera entregarte todo Todo mi corazón Porque como yo nunca habrá Que te quiera de verdad Quisiera entregarte todo Todo mi corazón Porque como yo nunca habrá Que te quiera de verdad Te quiero y te de querer Te amo y te amaré Hasta el día en que la muerte me aleje de ti No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires, no me mires, porque soy impocable, linda morena No me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires, no me mires, porque soy impocable, linda morena Si, mi cholita Esa poñerita Muévelo Junto A los intocables Dejo dos, si Un, dos, un, dos, tres Sigue, 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 sigue así Lindo morenito Dame tu amor Dame tu calor No, no me niegues, por favor Déjate de orgullo Si ven junto a mí Junto a mí No me niegues, vida, por favor No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires, no me mires, porque soy impocable, linda morena No me toques, no me toques, no me toques, no me mires, no me mires, no me mires, porque soy impocable, linda morena No, no me toques, no me toques, lo mismo, yo, 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 yo Y tocable es lo mejor